que mire lo primero si no ha tenido experiencias si no fue derrotado si no te marginaron si no te dijeron pero que vienes a hacer aquí no puedes restaurar un tabernáculo si primero no te haces el loco para restaurar el tabernáculo tienes que tener experiencias con el mírame haz lo que yo hago no se restaura un modelo sin copiar lo que hizo el otro tienes que conocer verdades las verdades no es lo que está escrito es lo que viviste es la verdad que experimentaste la verdad que tú crees eso te sirve pero la verdad que viviste eso se hace un rema una realidad eso nadie lo cambia eso nadie lo puede sacar de tu corazón puede venir alguien con una filosofía media rara y quizás si no tuviste la experiencia por eso la gente se tuerce pero cuando has tenido realidades con Dios cuando estuviste en el fondo del abismo y el pez y con el olor a vómito de pez y parecía que nadie quien se iba a acordar de ti pero desde el infierno clamaste y Dios te oyó esas son experiencias esos son tus salmos esos son tus verdades el tabernáculo se restaura conociendo las verdades cuando dicen amén la reconstrucción del tabernáculo reconstruiré sus ruinas según de crónicas 32 5 dice Ezequiel se animó diga conmigo se animó y reconstruyó toda la muralla que tenía brechas toda la muralla que tenía grietas la reconstruyó y sobre ella levantó torres y edificó por fuera otra muralla diga conmigo doble cobertura fortificó el milo en la ciudad de David e hizo muchas lanzas y muchos escudos para poder reconstruir se necesita ánimo vamos a reconstruir el tabernáculo amén ¿cuántos dicen amén? amén que griten las dos que están allá por todos nosotros ánimo la obra fue terminada el muro fue terminado porque el pueblo tuvo ánimo ánimo para adorar ánimo para trabajar ánimo para evangelizar ánimo para decirle a la gente que necesita a Cristo como su salvador ánimo para decirle el tiempo es corto y ya nos vamos este tabernáculo se reconstruye diciéndole a su hermano ánimo ánimate hermano diciéndole a la hermana que está al lado ánimo tienes que vivir de experiencias si te caíste levántate pero no decir ah ahí viene el hermano caído ¿conoces a fulano? no fulano fulano ¿cuánto? fulano perez fulano perez no el caído ah sí si lo conozco ¿conoces a fulano? no fulano ¿qué? fulano perez no 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 lo conozco al que le estamos dando ánimo ah sí si lo ubico es diferente es distinto se reconstruye dando ánimo la primera vez se nos murió Usa muchachos no supimos cómo traer la presencia de Dios tengan ánimo esta vez ¿quién quiere acompañarme a llevar el arca? no nosotros no no la última vez se murió Usa no no andar contigo es peligroso no tengan ánimo esta vez sí te va a resultar ten ánimo vuelve a intentarlo ¿sabes? vuelve al lugar escucha esto vuelve al lugar donde te despidieron y dile vengo a buscar mi trabajo vengo a recuperar mi trabajo anda al lugar donde te gustaría trabajar ve a ese lugar donde a ti te gustaría trabajar donde sabes que pagan bien y anda y preséntate y preséntete y di vengo a solicitar el puesto ¿qué puesto? el que están ofreciendo y como sabía si todavía ni siquiera lo publicamos ya ve pues nos ahorró dinero no le estoy diciendo estupideces perdóname hermano no le estoy le estoy diciendo cosas que se lo dije se lo digo a la iglesia la iglesia va lo hace y me dice pastor me contrataron pastor vaya donde su jefe y dígale sabes necesito que me suban el sueldo va y te lo van a subir ten ánimo ánimate a hacer cosas que otros no hacen para pelear contra los gigantes necesitas ánimo esa experiencia le provocó a David decir si Dios me ayudó a matar mi gigante Dios me va a ayudar a establecerle un tabernáculo si Dios me ayudó para huir de la lanza de Saúl Dios me va a ayudar para levantar mis manos en el santuario del Señor si Dios me ayudó librándome de la muerte de los leones y de los osos entonces Él me va a ayudar para que en el día de la angustia cuando yo clame a Él Él me oiga porque tengo experiencias con Dios alguien me está oyendo ¿sabe desde dónde se reconstruye el tabernáculo? desde la angustia nadie puede reconstruir sin primero tener angustia pastor apóstol que está diciendo así no logramos no logramos suscitos